¿Cuál es tu mirada respecto a hacia dónde se tiene que avanzar con la reforma en el tema de salud? Y te agrego dos cosas antes del camino, de que también así como estábamos conscientes de que le tenemos anotado una lista, de que han sido poco responsables y empáticas, y todo lo que ya sabemos, sí cuando se vieron, digámoslo así, en un momento súper complejo, al punto de que incluso se dudaba si iban a desaparecer o no, que el gobierno las quería matar, y un largo etcétera, nosotros revisamos encuestas de opinión y estudio, y sinceramente el 70%, consciente de todo eso, decía, no, pero es que tenemos que seguir con esta cuestión, o sea, si no hay algo mejor no nos queda otra, y bueno ya, porque además FONASA no da, o sea, no hay capacidad para que, por ejemplo, terminemos todos los chilenos y chilenas en FONASA, ni siquiera voy a discutir la calidad, la cobertura, no, simplemente al sistema no le da la cobertura para millones de chilenos. Entonces, dicho eso, que es súper real, y la realidad es imbatible, la ley corta, guste o no guste, terminó siendo un parche ante un desangramiento, a mi juicio, pero bueno, que al menos detuvo el sangrado y le dio un respiro a todos, y con cosas buenas y malas, porque recuerda que los mismos planes se van a reajustar un poquito, van a crecer un poco, pero bueno, ya seguiremos con el sistema, y se va a empezar a hacer una devolución, algunas a través de prestaciones y otras directas a cada uno de los cotizantes, pero para responder la pregunta, yo creo que nosotros tenemos que entrar en la discusión de un seguro único de salud universal, y creo que eso es para todos, con distintos aportes, que no cuestiones si estás en FONASA.